Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Terrañi, lo he titulado Giuseppe Terrañi, la casa del falcio. Es que es un arquitecto genial que hace una casa para el fascismo en Como, si acordáis del lago de Como, ¿no? Y bueno, ha quedado para la posteridad, se ha convertido en un mito, vive muy poquitos años. Es decir una cosa, voy a hablar de la antigüedad, voy a hablar seguramente de un arquitecto y voy a hablar, mañana hablo del siglo XX y XXI, porque para que esté más distribuido, porque como la arquitectura como tal ha dejado la desmaterialización, el objeto artístico ha casi dejado de existir ahora mismo, a partir de principios de siglo, arquitectura y pintura prácticamente se agotan por la vanguardia, se agotan sus fórmulas. No me vayáis a matar, sigo pintando, no os preocupéis, pero hay que decir que los soportes son otros, que son la luz y el espacio, y entonces realmente los que distribuyen el espacio son los arquitectos, que son realmente, aparte que hay una fusión de la arte dentro de la arquitectura, y entonces digamos, a partir del principio del siglo XX prácticamente, donde confluyen todas las artes, es la arquitectura, que de alguna forma no ha perdido su función, porque lo otro se ha perdido la fusión, al aparecer, como se dice, el cine, la imagen, en fin, pues ya no tiene sentido el dibujo y tal, eso libera y eso hace que las vanguardias, como se dice, agoten la experimentación con la experimentación. Bueno, ¿a qué se trata de hablar otra cosa? Ya sabéis que estamos en la época entre 1920 y 1930. Os voy a hablar de un arquitecto italiano, un racionalista, que es un genio, muere con 39 años, con muy poquitos años, es una tragedia, muere porque viene de la guerra del frente ruso, a seis días que caiga el fascismo en Italia, y viene tan estenuado, tan estenuado, que le da un derrame cerebral con 39 años. Para entonces, él había trabajado durante diez años y había hecho diez proyectos que han quedado, se ha convertido en un mito, porque además él tiene un discurso propio, mira, el discurso propio, me veréis que utilizo mucho esa frase, pero es que una cosa es aprender el oficio, que no es fácil, que no es fácil aprender el oficio, y después el discurso propio es cuando aprende el oficio y hay un factor, un factor plus, que es el que tú le pones, o sea, tu forma de ser que lo impregna todo, ¿no? Entonces tú retomando esas fórmulas anteriores generas otra cosa distinta. Entonces, este señor lo que llama muchísimo la atención es que la casa, os voy a hablar de dos proyectos que tiene, pero básicamente la casa del falcio, del falcio, como dicen ellos, que lo hace con 28 años, que tiene un taller, voy a hacer una pequeña síntesis antes de empezar, tiene un taller, uy, un taller, un despacho con su hermano que también es arquitecto, entonces tiene como un grupo, el racionalista, un grupo, es como un contrasentido, está a punto de ponerle un título que era arquitectura blanca para camisas negras, o sea, un contrasentido que un racionalista sea absolutamente fascista, pero bueno, pues lo era, ¿qué le vamos a hacer? Así todo era un excelente arquitecto y yo voy a hablar de ellos porque me resulta alucinante las cosas que hace. ¿Por dónde iba yo? Ah, sí, hablando del discurso propio, mira, muchas veces lo he dicho, Shakespeare tenía un tercio copiado, literalmente, que hoy no hubiera pasado por ningún tribunal, lo hubieran condenado, así literalmente de los clásicos. Otro tercio copiaba literalmente a sus contemporáneos y un tercio era suyo, sin embargo es Shakespeare, ¿por qué? Porque la suma de esas cosas él la hace suya, todo. Siempre para hacer cosas tienes que retomar lo anterior para tú generar otras cosas. Y éste lo hace, o sea, en su obra es que ahora mismo vamos a ver, que ya he puesto un blog y he puesto muchísimas fotografías, está, en su proyecto está la tradición romana, los futuristas, Santa Elías, que era un arquitecto que nunca llegó a hacer ningún proyecto, pero un futurista y murió muy joven también, que era también otro genio en Italia, pero bueno, se lee Mies van der Rohe, se lee Gropius, se lee, él era un grandísimo admirador, ay, ¿cómo se llama? Que el otro día hable de él, ay, el cuervo, el corbusier, un grandísimo admirador de él, pero el resultado es suyo, solamente suyo, y la casa esta del Facio es solamente suya, aunque pueda ver, pueda leer que que vive de determinadas personas, que, yo qué sé, pues de Mies van der Rohe, de Gropius, en fin, pero tiene también un punto con Perret, el, ¿cómo se dice?, el francés que empieza utilizando los hormigón armados, y tiene un punto también del portión, del templo, la entrada del proyecto, que tiene aún algo de tener en cuenta que esto es Italia y el mundo clásico, entonces, claro, ellos tienen unos referentes fantásticos, lo cual no quita que de arquitectura moderna, quitando Santa Elías, no tenía prácticamente nada, unido a que había mucho retraso económico, Italia, después de la Primera Guerra Mundial, es un lugar como Alemania, un lugar muy, muy inestable, pero muy inestable, y donde la sociedad se extrema, o sea, hay un partido comunista fuerte y un partido fascista muy fuerte también, pues fijaros, de esa colisión, de ese choque, y de hecho, la marcha sobre Roma en 1923 creo, no sé si el 22 o el 23, creo que el 23 es el primer país fascista de toda Europa, pero a diferencia de Alemania, donde cuando llega al nacionalsocialismo el poder, estoy haciendo una síntesis, mi síntesis, después duran 10 minutos, cuando llega al nacionalsocialismo el poder, pisotean todo lo que ha sido la república de Weimar, queman el cuadro, de la Bauhaus, se valen también del oro de ellos, es que mirad, me pica todo, cuando empiezo a hacer esto, yo no sé por qué me pica todo y me pica la espalda. Bueno, pues a diferencia de ellos, que pisotean todo lo que ha sido la república de Weimar, que ha sido muy creativa en Alemania, sin embargo, los italianos aplauden el sistema racionalista Mussolini, a pesar de que tiene unos academicistas por aquí que están diciendo no, 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 todo lo contrario, dice, este va a ser, este va a ser, entonces el propio régimen es el que lo constituye como pilar de su publicidad, por decirlo de alguna manera, y entonces, pues eso es increíble, porque este señor con 28 años tiene un proyecto despampanante, que aparte de que él sea un genio, pues poca gente con 28 años le sirven en bandeja el que tenga un proyecto. Él forma un grupo y hace un manifiesto con 7 arquitectos más, incluido su hermano, y dicen una frase así como, a ver si la encuentro, ninguna barrera, ningún obstáculo entre la jerarquía, no, esto es fascismo. Nosotros queremos únicamente, exclusivamente, exactamente pertenecer a nuestro tiempo, quieren ser contemporáneos. Y bueno, qué más puedo deciros, porque ya sabéis que entre el 20 y el 30 está la unificación de China, Changkei Che, Linde, ya que lo digo todos los días casi, Linde que atraviesa con aviones el océano, Atatür que llega al poder, yo que sé, la República de Weimar, no sé, qué pasa si, bueno, ya lo sé, es que me sé lo de la Corazal Potenkin, estrena Corazal Potenkin, Char Chaplin, el chico, el primer Napoleón, Mickey Mouse, es que mis referencias son esas, porque me encanta el cine, y no sé qué pasa, así, bueno, el crack del 29, que eso también me lo sé muy bien, y bueno, la marcha sobre Roma de Mussolini, que hace que sea el primer estado fascista de Europa. Mussolini era muy creativo, y los alemanes le copiaron bastante, los alemanes son efectivos, que no, tampoco, ¿eh? Uy, la puerta, de verdad, ¿eh? Pero creativo es creativo los italianos, porque para Giuseppe Terreni, que os voy a hablar hoy, es una persona con 28 años, que hace unos proyectos que os dejan con la boca abierta. Os voy a decir una cosa, ahora os lo contaré, este señor se declara manifiestamente fascista, ¿eh? Sin tapujos, además lo declara. Y en un momento de 1957, cuando ya ha pasado todo y tal, quieren derruir esta casa, pues esta casa está enfrente del duomo de Como, en Como hace casi todos sus proyectos, y no, bueno, hay otros que hace en Milán, bueno, y además la sube un poquito, ¿eh? Es una monería el proyecto, es una monería que no parece ni del año 20 y no sé qué, porque parece de hoy, incluso, más modernas. La subo un poquito, ¿y por qué decía yo esto? No me acuerdo. Ah, ah, bueno, pues se me ha ido la cabeza. Bueno, voy a empezar a contaros cosas de este arquitecto que es excepcional, lo he llenado de fotografía. Os voy a decir una cosa, muchos de vosotros me decís que por qué no muestro la fotografía aquí, sencillamente porque las legislaciones de cada país son diferentes. En el caso de España es blando, pero nosotros hacemos esto para los americanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos sí que son muy estrictos. Entonces, la mayoría de imágenes, hoy no creo que tanto, pero la mayoría de imágenes que suelo utilizar todos los días de cuadros, son cuadros que están en la National Gallery, en el Museo del Proyecto, son todas imágenes protegidas, no pueden aparecer ni un segundo. Aparte, yo digo una cosa, yo no soy de historia del arte, yo soy de bella arte, yo pinto todos los días y dibujo, y también cuando puedo tengo ahí unas piedras en la calle le estoy pegando en un martillazo. Yo doy las claves, las claves para mirar. Ya lo hacen otros mejor que yo el decir unas características. No me gusta ese discurso, incluso con el tiempo lo quiero hacer muchísimo más personal. Bueno, venga, vamos a empezar. Giuseppe Terragni es un... Ah, bueno, ya sé lo que estaba contando, que en 1957 van a derruir este proyecto, que es genial, sencillamente porque era la casa del Partido Fascista allí, y lo van a derruir. Entonces, a esta altura, aparte de que este señor haya sido, se haya declarado a sí mismo fascista, era un arquitecto fuera de serio y una buena persona. Pues bueno, pues mira, como todo el mundo, no es que lo justifique, pero tampoco una persona ni que... En fin, y de manera espontánea, en cómo, y los alrededores, hicieron una manifestación increíble y se apeló por favor que no se tirara, y no se tiró a Dios gracias a este proyecto tan maravilloso, porque también me parece una chorrada de esas prisas que tenemos muchas veces por borrar. Y además, hay una cosa que es muy curiosa, y es que este señor, aunque se le reconoce que es un mito, que el proyecto que hace es excepcional, aunque se le admite todo eso, sin embargo, su influencia que llega hasta los años 80, en el siglo XX, hasta pasado los 80, sin embargo, a partir de una etapa como muere tan pronto, no sé si del 35 o no sé qué, pues ya, empieza como una especie neoclásico, antiguo, que le gusta mucho al Estado, y aunque os parezca curioso en Italia, cuando deja de escuchar Mussolini, los proyectos que hay arquitectónicos son de su competidor, que es una especie de neoclásico, que es un horror, para que os hagáis una idea, las cosas curiosas. Bueno, venga, voy a empezar por el principio. Voy a leer una frase, bueno, que iba a poner arquitectura blanca, el título, pero he decidido yo que no, no quiero más títulos pomposos. He puesto Giuseppe Terrañi, Terrañi, y se escribe Terrajni, es un dígrafo, son dos grafías y un solo sonido, con nuestra CH. Giuseppe Terrañi y la casa del fascio, que ellos dicen fascio, porque es otro dígrafo, dos grafías y un sonido, bueno, aquí la filóloga. Bueno, su racionalismo es que es totalmente incompatible, porque el racionalismo, ahora mismo que es un movimiento, bueno, ya sabéis que está la Corbusier, etc., etc., que la Corbusier es un poquito también antisemite y tal, pero bueno, el racionalismo está vinculado a la libertad, y entonces ya sabéis que el sistema fascista, no tengo nada que decir al respecto, políticamente no quiero dar opiniones, pero voy a decir una cosa, el fascismo tiene supremacismo blanco, supremacista, o sea, hay gente que consigue los cabezas de manadas, o sea, cogen los argumentos, en el caso español lo cogen de Ortega, y Ortega se enfada muchísimo porque era conservador, pero no era fascista, lo coge la falange. Los cabezas de manadas que han de guiar al ganado, en eso está basado el fascismo, y claro, el supremacista, porque si yo me considero cabezas de manadas, te estoy considerando un rebaño. Pero bueno, con independencia de todo eso, vamos a olvidarnos y vamos a pensar que este señor, con 28 años, hace unos proyectos excepcionales, excepcionales. Os he dicho que muere después de volver del frente ruso, vino exhausto psicológicamente a seis días que se acabara el fascismo en Italia, y vino tan exhausto, tan traumatizado, tan deprimido, que le dio un otro bolso y se murió con 39 años, y ahí se acabó lo que se daba. Bueno, no sabemos por qué este señor era muy jovencito y seguramente habría tenido una evolución, porque ya sabéis que he dicho que tiene un discurso propio y que eso es algo casi imposible, porque, en primer lugar, la mayoría de gente no suele tener discurso propio, porque con tener oficio ya se hace bastante con cualificarse y sobrevivir. Y segundo, porque requiere tiempo, es como he dicho otras veces que he hablado de Giorgione, gente con veintitantos años, habían llegado a unos niveles de discurso propio que eran alucinantes. Pero bueno, hay una cosa... Mussolini, aparte de todo, le gustan mucho estos chicos que hacen el manifiesto de los siete, que este es el más exaltado y también el más genial, todo hay que decirle, porque le sucede otro que se llama Libreo, Libertad, no sé, tiene un nombre que no me acuerdo dentro de lo que son estos siete, pero que no es tan genial como era una persona, un buen arquitecto, pero punto, no es genial. Y entonces él, de alguna forma, a estos chicos les gusta y les da cancha porque ellos hablan de transparencia, que se ha de hacer algo nuevo, mirando el futuro, y que una de las cualidades que ha de tener su proyecto arquitectónico ha de ser la transparencia. Y eso es una obsesión para Mussolini. Y entonces, cuando veamos ahora su proyecto, que lo voy a describir y lo tengo en mi blog, que simplemente podéis ver la fotografía si no queréis leerlo, veréis como hay una auténtica obsesión por la transparencia. Y también la entrada de esta Casa del Facio, la Casa del Facio, es como si fuera un templo, un portium, ¿sabes? Tienen mucha herencia también de los futuristas, que ya sabéis que son vanguardistas, que son también fascistas, que tienen mucha fascinación, bueno, Santa Elía y Marinetti, tienen fascinación por la velocidad, por el aparato eléctrico, hoy el aparato eléctrico, se me caen los pelos, los tengo pegados, la tecnología, mucha fe de futuro de que la tecnología nos va a redimir. Estamos antes de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque la primera es una sangría, la segunda no tiene ni comparación con la segunda, que es ya el sadismo en estado puro, con tantos genocidios. En fin, que envejece en Europa, todo hay que decirlo. De hecho, pasa el canon occidental, se resquebraja y pasa la capitalidad occidental, ya sabéis, de París a Estados Unidos, a Nueva York. En fin, me pongo a contar las cosas, Dios mío. Bueno, Terránea le da sentido a una frase que dice Mussolini, que dice, hablando del fascismo, donde no debe existir ninguna barrera, ningún obstáculo entre la gearchía política y el pueblo. Ya sabéis que los nacionalsocialistas son muy, son socialistas, se llaman a sí mismos socialistas. Nuestro falange nacionalsocialismo de, hoy, también en soviética iba a decir yo, de Alemania y los italianos también. O sea, de hecho, Hitler, el Volkswagen, o sea, el Volkswagen es el coche del pueblo, ¿no? Ahora, cuando vosotros hoy das auto, ponen auto para no repetir el Wagen, porque si no se asocia a Volkswagen en alemán, ¿no? Pero, por ejemplo, el Scarabajo es el coche que se fomenta para, digamos, el obrero que pueda tener una cierta calidad de vida. O sea, fijaros qué nivel de vida tenía los años 30 en Alemania. Nada de comparación con nosotros. Bueno, nace el 18 de abril de 1904 y muere, creo que en 1943. Trabaja prácticamente 10 años, como he dicho, y tiene 10 proyectos, hace más, hace más. Pero 10 proyectos que son memorables y se convierte en un mito. Y muere 6 días antes de un derrame cerebral, como he dicho, antes de la caída, 6 días antes de la caída del fascismo. Alemania, qué pena, qué precio humano tan brutal. Qué artistas murieron, también en los alemanes, ¿eh? O sea, qué barbarie. Bueno, en una Italia atrasada económicamente, el fascismo se vende como un sistema moderno. Y entonces esto lo hace, ya sabéis, la capacidad de publicitarse que tiene el arte de propaganda, de propagandístico que tiene a quien lo ostenta, ya sea el dueño del cuadro, el dueño de la colección y tal. Y entonces el régimen utiliza el racionalismo, que en Alemania es pisoteado porque huele a República de Weimar cuando llegan al poder Hitler, sin embargo aquí es potenciado y se les provee de proyectos a esta gente. Y la verdad es que son unos proyectos todos preciosísimos, no os podéis imaginar. Este porque es genial, pero los que hacen los 7 que están con él son unos proyectos preciosos. Y además, os voy a decir una cosa, ellos no renuncian a su herencia clásica. Ellos se convierten en el racionalismo en Italia, se convierten en esta época, estoy hablando entre el 20 y el 30, en rango nacional, se constituyen un pilar del nuevo sistema. Bueno, os voy a hablar sobre todo de la Casa del Facio, de cómo hecha por Terrañi. Así que él tiene muy en cuenta, que eso lo hace también Corbusier, cuando trabaja el número fi y la sección áurea. Eso es lo primero que aprendemos en Bellagarte, a los 5 minutos de estar ahí. Pero voy a decir una cosa, eso porque es muy importante para los cuadros y para la composición en general. Eso ya te lo calcula el ordenador, ya viene de fábrica, tenés que romper los cascos. Echarle un vistazo alguna vez en internet, por favor, sección áurea, que no sepa. Eso viene desde la antigüedad, porque busca la armonía, busca la armonía en las proporciones. Y eso claro, un arquitecto cualquiera, alguien que pinte, alguien que dibuje. Lo que pasa es que después de manera intuitiva acaba haciéndolo sin tener que calcularlo de alguna forma. Pero cuando va a un proyecto magno, como un edificio grande como este, pues que cada terraza es diferente y donde hay espacios sin nada, como desnudos. Y hay un patio que también cubre de cristal. Pues la sección áurea para él era muy importante. Y aparte él dice que era admirador de Le Corbusier. Para él que está trabajando, estudiando. Él dice que cuando está en la universidad, que es muy ecléctico todo lo que le dan y que se dedica mucho a leer cosas que hay por ahí, me imagino que de Alemania, y que no tiene ningún maestro en concreto. Voy a decir las características porque no me sé de memoria. Dice, tiene un cuerpo edificio cuadrado con altura de 16,5 metros. Corresponde exactamente a la mitad de la longitud de los lados. Es lo que os estoy diciendo porque está buscando... Y tiene la retícula abierta de pilar y balcones del lado de la entrada. Bueno, pues nada, eso. Que tiene una fachada moderna. Ya sabéis que los arquitectos siempre están con la retícula. Y que tiene un guiño al Coliseo también. Y sobre todo la transparencia. Por eso a Mussolini le chifla el concepto de transparencia que él lo usa en todos sus proyectos. En la parte de arriba, que hay espacio vacío, le colocan mármol blanco. Y ahora veréis como en un segundo proyecto que hace en Milán, lo hace con mármol blanco. Bueno, es que el mármol blanco de Carrara es maravilloso. Sabéis que hay como una vena. Nosotros en Almería tenemos mármol blanco y va siguiendo la línea. Entonces va Carrara y de ahí va a Grecia hasta llegar a... ¿Cómo se llama la India? No. A Nepal. Entonces hay como, digamos, una veta. Como son todo capas tectónicas. Son mármol de mayor o menor duda. Es que los mármoles... Lo dice aquí la escultora de mármol. Tiene, por ejemplo... El de aquí de Almería tiene una blandura buena para trabajarlo. No es como... ¿Cómo se llama? Ay... Bueno... No me sale la piedra... Que tienes que tener piezas especiales. Las piedras de los ministerios. Las piedras de Galicia. Granito. Que no me salía la palabra. El granito tienes que utilizar piezas especiales porque es durísima. De hecho, los egipcios lo trabajaban in situ. Hacían el granito y luego lo transportaban. Y genera rayos gamma. Pero así todo es muy bonito. Es precioso. Y hay muchas variedades. Pero quiero decirles que esa beta llega hasta Nepal. Desde Almería, Carrara, Grecia y Nepal. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿De qué hablo? Bueno... La central del partido demuestra la diferencia de lo que sucede. No hay lucha en su proyecto. No hay lucha entre la herencia del mundo clásico y la racionalidad. Lo que viene. Lo que está viviendo en ese momento. Ellos retoman la tradición. Pero son contemporáneos en su época. Que es muy difícil. Más difícil de lo que lo imagináis. Bueno, ya sabéis que Italia está muy inestable. Y que en este momento hay dos extremos. El comunismo y el fascismo. Y que eso hace colisionar a la sociedad. Que haya continuas fricciones. Y que está cantado que va a haber otra guerra. Porque están las cosas sin resolver todavía. Y que la marcha sobre Roma es en 1922. Que yo decía en 1923. Es el primer régimen fascista de Europa que anuncia lo que va a venir otra vez. Y entonces, él tiene herencia, como he dicho antes, del futurismo de Santelías. Que es también genial. Que no llega a ser ninguna. Tiene unos dibujos excepcionarios. Hay unos proyectos preciosos. No llega a ser ningún proyecto. Pero es porque muere joven también. Y después, bueno, Marinetti. Que han sido los vanguardistas italianos. Que han sido también muy precoces. Pasan como los rusos. Y bueno, ellos a pesar de todo. A pesar de toda la herencia que tiene Italia. Ellos carecen de herencia de arquitectura moderna. Quitando el futurismo que tienen de antes de la guerra. Mientras que Alemania, entre 1918 y 1933. Tiene una construcción que se caracteriza por la exigencia reformista. Y después, con una idea socialista. En la Italia Nueva, la arquitectura del racionalismo. No pretende en absoluto entrar en colisión con todo lo anterior. Y de hecho, eso sí incorpora parte de su herencia. A parte del racionalismo del resto del mundo. Pero ya digo que no es una copia. Si lo veis, tenéis que estar pensando de dónde ve y tal. Pero eso es genial, es genial. Y bueno, yo qué sé. Es que el régimen fascista, cuando sube el poder, se vende como moderno. O sea, vamos a caminar unidos de la mano. No va a haber diferencia entre jerarquía, entre el poder, el Estado y el último obrero del país. Y entonces, quiere que la gente sienta esa ilusión de futuro. Bueno, sin embargo, en Alemania, como he dicho. De hecho, la subida del nacionalsocialismo al poder boicotea todo lo que se ha hecho en la República de Guaima, etc. Cosa que en Italia, todo lo contrario. Se fomenta el racionalismo en época del fascismo. Aquí vamos al revés. Y bueno, supone un pilar en el soporte del Estado. He de deciros que entre 1920 y 1940 hay dos tendencias arquitectónicas que se hacen competencias entre ellas. Que es este Terragni y su grupo de siete arquitectos milaneses en su mayoría. Porque ya sabéis que el norte de Italia, Turín, toda esta zona, es una zona industrial que tiene también la industria del coche. Que está yendo muchísimo más. Entonces, son más receptores, por decirlo de alguna forma, de la idea moderna de ese momento que el sur, que está mucho más atrasado, mucho más pobre, etc. Bueno, hay dos tendencias arquitectónicas en Italia en este momento. Que las dos asimilan la herencia clásica, pero está personalizada en dos individuos que están. Uno es Giuseppe Terragni, que es del que estoy hablando y otro tengo que leerlo, se llama Marcello Piaccheritini. Que es después, cuando este muere, el que el Estado le encarga ministerio y cosas así, que es neoclásico, mucho más rígido y tal. Pero bueno, sin embargo, curiosamente, cuando hay libertad en Italia, eligen en vez de a los artistas más progresistas, a los artistas más antiguos y más carcas. Bueno, estos dos personajes destacados están pugnando siempre por llevarse los concursos. Y bueno, este Terragni ya ha dicho que es moderno, que tiene una herencia, que en sus proyectos también se ve la herencia tradicional italiana con la arquitectura moderna. Y bueno, él hace un manifiesto del racionalismo italiano que se publica entre 1926 y 1927 y donde los academicistas lo critican, pero bueno, de una forma feroz. Sin embargo, Mussolini los defiende y les da cancha para que trabajen eso, para cualquier arquitecto recién salido de la facultad. Es un privilegio porque tiene 28 años cuando construye esto, en frente del Duomo y un edificio grande. Y bueno, él asume el nombre y él se llama a sí mismo racionalista y al grupo que lleva, él es el líder, por decirlo de alguna forma. Ellos son herencia de las máquinas, de la velocidad, ya sabéis que el futurismo en Italia fue así. La fascinación por la tecnología. Él es admirador de Le Corbusier, de racionalismo y sobre todo consolidan en el norte de Italia una sensibilidad de la que ellos eran receptivos porque tiene un nivel de vida mucho más alto que el sur. La expresión mucho más, o sea, de las exigencias estéticas formales de racionamiento se encuentra también en un proyecto que ahora mismo voy a nombrar, pero solamente por encima, que se llama Novo Comun de Como. Aquí tiene un guiño al constructivismo ruso, pero vamos, un guiño, pero guiño, que la hacen en 1928. No, en 1928 hace la casa del Fazio. Esta de Novo Comun la hace después y es una casa para vecinos, para particulares. Y es otra preciosidad. Pero aquí lo que predomina en esta casa que estoy diciendo es el constructivismo ruso, porque hace unas esquinas totalmente redondeadas, son diferentes las plantas unas de otras. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que bueno, que tiene herencia del Imperio Románico, como he dicho, y bueno, que la casa del Fazio, esto tengo que leerlo, que en forma de retícula de pilares traduce en términos de configuración moderna en tema antiguo del Porticus, como he dicho. Tiene un guiño al templum, a la herencia clásica. Bueno, tiene 33 metros de lado con una altura de 16,5, como he dicho antes, se fija en la sección áurea. Y bueno, tiene una herencia también, es decir, de Vitruvio. Ya sabéis que los arquitectos antes de los estudios actuales, las actuales escuelas de arquitectura, tenían una formación clásica y una formación artística. Y después tenían como un jefe de obra que era como el arquitecto estructurista, el ingeniero estructurista, porque realmente estos que hacían eran villas de gente acaudalada. Pero en el siglo XIX, cuando la revolución industrial, como he dicho otras veces, pues resulta que los que tienen que dar respuesta a todas estas demandas que hay de naves industriales, etcétera, etcétera, tienen que ser los ingenieros. Con lo cual, para no desaparecer, se reforman las escuelas de arquitectura y entonces se les da una formación muchísimo más fuerte y ahora mismo es de las carreras más difíciles que hay. Y entonces se les da formación ingenieril, por decirlo de alguna forma, que algunas veces tienen demasiada poca información artística. De hecho, Le Courvoisier era el que no estudia arquitectura, pues tiene una formación artística todos los días, pinta, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Que su característica es la transparencia, que ya sabéis que Mussolini le pega un guiño porque le gusta esa característica. Y bueno, que la hace sede del partido de Como. Y bueno, esa influencia llega hasta los años 80, pero pierde progresivamente, como se muere tan jovencito, pierde progresivamente su influencia. Y a partir de 1935 el que predomina es Piacentini, el que os he dicho que es su competencia que es neoclásico y el que se va a llevar todos los proyectos a partir de entonces porque es muchísimo más rígido, menos moderno. Pero bueno, es del gusto de la gente que genera esos concursos para arquitectos. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana, a ver si hago ya a Daniel Buren. Venga, that's all.